Mujer de mis ensueños Mi padre, mi ilusión, te llevo en mis recuerdos junto a mi corazón Te llevo en mis recuerdos junto a mi corazón Si algún día recuerdas lo mucho que te amé Ayer a tu velada aún te esperaré Te fuiste de mi lado, ingrata sin piedad Dejándome en el alma la triste soledad Dejándome en el alma la triste soledad Mujer de mis ensueños Mi padre, mi ilusión Mujer de mis ensueños Mi padre, mi ilusión, te llevo en mis recuerdos junto a mi corazón Te llevo en mis recuerdos junto a mi corazón Si algún día recuerdas lo mucho que te amé Ayer a tu velada aún te esperaré Te fuiste de mi lado, ingrata sin piedad Dejándome en el alma la triste soledad Dejándome en el alma la triste soledad Dejándome en el alma la triste soledad Dejándome en el alma la triste soledad